hola amigos buenos días pues miren hoy amaneció llueve y llueve con muchos relámpagos, truenos y pues sabíamos que iba a estar así así que ayer ayer me puse a a darles un poco extra de pasto hicimos pasto extra para pues porque sabíamos que iba a estar lloviendo entonces en un ratito más voy a ir pero hace rato estaba relampagueando mucho había muchos truenos y pues decidí mejor esperarme, ahorita todavía está tronando pero ya no mucho vamos a esperarnos un poquito más a ver si se tranquiliza un poco para ir a darles de comer ya a los animalitos pero usualmente cuando abro la puerta el rey está descandaloso y es porque se le acaba el pasto pero hoy hoy no hoy no ha relinchado ni nada pues bueno ahorita en un ratito más nos miramos amigos ayer ya ayer me agarró el agua ya cuando terminé de darle de comer a los animalitos y pues ya en ese momento cuando empezó a llovizar pues ya me fui al tejabán pero pues hoy sí desde desde la noche desde como las 3 de la mañana empezó a llover y pues mejor decidimos esperarnos un rato más pues miren amigos ya voy a ir a darle de comer a los animales y a este arbolito le vamos a rebajar ahorita que todavía es tiempo le vamos a rebajar lo vamos a poner más abajo ay me destaparon aquí la la máquina esta a ver si no se ha mojado no al parecer el motor no se ha mojado bueno todo está bien pues aquí lo bonito amigos es de que ya las plantas ya se están poniendo verdes miren aquel arbolito de ahí será nada más un palito y miren ya está el verdecito esa es una mata de pera y vamos a ver si ahorita por toda el agua que está cayendo toda la humedad ahorita los crepe malls esos todavía no 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 salen las hojitas pero miren este es el limoncito el este ya no ya no se dio y pues parte de eso fue mi culpa porque pues yo no no tuve tiempo para hacerle un invernadero miren esta mata de peras como ya tiene sus florecitas aquí miren se está poniendo bien bonita me gustan mucho los árboles frutales porque aparte de que uno hace uso de las frutas miren aquí tengo este es un lugar pues es un charco necesito poner la tierra aquí para emparejar porque miren si está hondo se me capan las letras y estos arbolitos ya estaban bien bonitos nada más que llegó el frío otra vez y los quemó pero ya todo se está poniendo bonito amigos miren allá donde andaba el rey ahora sí que ya ya cortó el pasto bien y pues ahorita lo tenemos allá guardado por las lluvias sirve de que mientras crece el pasto y aquí trituré un tronco miren aquí lo trituré y y aparte se salió una raíz un pedazo de raíz aquí se va a estar rellenando y y pues acá hay más raíces que les vamos a estar poniendo también tierra pero ya echamos semilla de pasto allá y pues ahorita por toda la lluvia yo pienso que no toda se va a quedar en algunos lados sí va a salir pasto y en otros no porque como ha estado lloviendo fuerte entonces toda esa toda esa semilla se se aislaba o sea se mueve para otro lado y y pues ahorita ahorita es lo que lo que vamos a checar vamos a checar que otro día no no está lloviendo y pues ahorita ya voy a ya voy a ir a darle de comer a los animalitos echamos semilla en todo esto y pues aparte ahorita miren el pasto que estaba aquí ya se está poniendo verde y miren aquí ya también echamos semilla pero si se mira alguna semilla miren todavía está en su lugar pero en donde se forman arrullitos toda esa semilla ya se fue bueno dejen dejen le agarro su pasto aquí al al rey a las borregas y aquí tenemos sacando este pasto para ponerle ya lo hemos volteado pues miren amigos a las borregas les estamos dando pasto del que cortamos aquí el de aquí de la casa y como bien saben nosotros nos ponemos a cortar el pasto lo dejamos secar que se seque bien y ya una vez que está seco ya se los damos miren pero recién cortado no se los damos porque recuerden que el pasto el pasto se calienta y cuando se calienta eso eso o sea el pasto una vez que está cortado se calienta y forma gases entonces si nosotros les damos de comer a los animales el pasto recién cortado va a entrar en ese proceso de de fermentación o sea suelta gases y pues eso es lo que infla nuestros animalitos recuerden los animales no tienen una manera de pues si no no son como uno de que uno puede soltar los gases más rápido y pues los animalitos no entonces por eso es que muchas veces cuando les dan pasto caliente y que está fresco recién cortado pues eso tiende a que se a que formen los gases y pues los animalitos se inflan y pues es cuando andan ahí andan unos batallando de que trae unos animalitos inflados y no haya uno que hacer y pues si eso les pasa a ustedes amigos si alguna vez les pasa ya saben ya les he dejado ahí el pues el el tip de como como hacerle para que para que curen a sus animalitos cuando andan inflados y miren ya seco se lo comen muy bien miren y les gusta mucho y pues también acá los bebecitos miren ya les pusimos su pasto como pueden ver ahí encima del ese pasto grueso les pusimos les pusimos el otro pasto miren esa perrita ya agarró un puño de pasto para irse a jugar allá con miren y ahí va la otra de chismosa a ver que es lo que traes déjame ver pero si amigos pueden hacer uso de su pasto siempre y cuando lo dejen que se seque le den el tiempo el tiempo correcto de secado y pues también que lo estén volteando porque si uno no lo voltea y lo deja ahí todo el tiempo el pasto en vez de secarse se empieza a pudrir de abajo y para para que eso no pase es bueno dejarlo secar por un por un rato y después ir y darle la vuelta o sea yo lo dejo secar aquí de un día y ya al siguiente día yo lo lo volteo y así estoy ya ya cuando está seco bien entonces ya es cuando se los empiezo a dar a los a los animalitos y les gusta mucho amigos y más cuando ya viene o sea yo cuando corto el pasto lo corto con la con la yardeadora y pues esa los tritura lo tritura lo hace polvito y pues es más fácil para ellos miren consumirlo hoy en la mañana las perritas estaba llueve y llueve y me despertaron hace poco mire un tlacuache allá en la en la carretera cuando venía llegando a la casa y pues ya era de noche ya serían que como las 10 10 y media cuando cuando regresé a la casa y mire un tlacuache y pues ahora sí no tengo que andar preocupado de que ay que va voy a ir a encerrar mis gallinas ni nada de eso porque aquí tenemos a las guaruras y pues anoche que serían como las 2 3 de la mañana estaban ladri ladri que se escuchaba que hasta se le querían ir encima a alguien y pues dije necesito ir a checar allá afuera como estaba lloviendo pues eché la luz desde el porche para acá porque tengo una una lámpara de alta iluminación entonces al echar la luz para acá pues se miró como si fuera de día y anduve buscando a ver a qué era lo que le ladraban y pues no no encontré nada y miré para dónde era para donde estaban ladrando y hasta se paraban de manos en la puerta y pues ya decidí venir más para acá y pues por ahí alguien ha de haber estado celebrando alguna fiesta o algo porque y a lo mejor estuvo haciendo viento durante la noche porque ya en la en la mañana encontré un unos globos que tenían amarrado un pasador como los que compra uno en la tienda y y pues la ya vine y quité esos globos y ya se calmaron era lo que le estaban ladrando pues miren amigos como bien saben llueva truene relampaguee caiga hielo nieve lo que caiga uno al tener animalitos tiene que andar aquí tiene que andar aquí al pendiente los animalitos también comen ya ahorita ya les dimos de comer a todos esperamos a que parara un poquito pues paró un poquito pero ya cuando no sé si a si a ustedes les ha pasado que a veces uno está esperando a que pare el agua y y pues sí para para el agua ya cuando para el agua uno dice no pues ahora sí ya me voy voy a ir allá a hacer mi trabajo ahorita que no está lloviendo y resulta que tan pronto llegas aquí empieza a llover eso me ha pasado a mí muchas veces y hoy fue una de ellas y pues ahí dejen el comentario también ustedes si les ha pasado eso pero eso fue lo que nos pasó pero miren ya ya aquí ya estamos ahorita ya que terminé de darle de comer a todos los animalitos paró un poquito el agua y pues miren los patos siempre disfrutan siempre se ponen a disfrutar de lo que dios nos regala miren ese ya se estaba bañando ahí en ese charquito aquellos miren en donde andan disfrutando allá de aquellos charquitos de agua miren se andan dando su bañada y pues las gallinas no se quedan atrás miren también andan bien mojadas pero aquí andan ya ahorita ya les dimos a todas a las chiquiriquis las chiquiriquis miren las tengo enjauladas ahí ahí las tengo en esa jaula el gallo que tenía ahí con la gallina los cambié a otro lado y pues ahorita es en donde tengo esos andan dos gallitos aquí sueltos que son los más grandes porque esos tienden a andar bullying a los a los más pequeños así que a los más jóvenes es como en todo ya ven aquí también entre nosotros los humanos siempre los más grandes o los que tienen más tiempo en algún lugar siempre tienden a andar ahí sacando provecho de los más chicos pues bueno aquí no no los dejamos que hagan eso así por eso fue que metimos a las gallinitas ahí nada más con los dos gallitos que son los más jóvenes y los dos más más viejitos pues andan aquí libres y miren como andan ahí todos los patos eso es lo bonito de aquí miren amigos del ranchito o sea cuando uno anda en un rancho que tiene animalitos eso es lo bonito a ver quién en la ciudad va a mirar esto pues nadie en cambio miren anda uno en un ranchito en un pueblito tiene sus animalitos y gozas de todo esto esto los que están en la ciudad solamente los miran por teléfono o o también lo miran nada más en las en las escuelas que a veces se los enseñan o en la televisión pero ya o sea no hay nada mejor como uno estar en pues sí en los lugares en ranchitos para que uno pueda tener sus propios animalitos y disfrutar de todo esto si de por sí aquí estamos en un pueblo y a mis hijos les llegaron a decir algunos de sus amigos cuando nosotros trabajábamos en las vacas decían que ellos no conocían una vaca que la única forma en que la conocían era nada más cuando iban pasando por un rancho así de pasada pero nunca habían mirado una vaca así en persona y pues las escuelas ya empezaron a hacer todo eso del 4H el 4H y eso es para para que los niños se involucren más en pues sí en actividades así naturales como con animalitos hacen concursos y todo eso y pues es como ya van conociendo las vacas de cerca o gallinas ahorita hay una escuela aquí en el pueblo donde nosotros estamos que tienen ahí tienen un corral ahí echan a veces traen dos becerros ahí a veces traen chivas y a veces traen también gallinas y pues miren eso es lo bonito y ahí miren se formó ese charquito porque ahí en el alambre se fueron atorando ramitas y pasto pasto seco y pues ya se fue formando ahí el el charquito ese y pues ahorita lo están disfrutando ahí los los patos ellos ellos tienen su tinita acá pero hoy no los voy a dejar salir hoy los voy a dejar ahí encerrados un rato más y ya ya más al rato voy a venir y les voy a abrir aquí ahorita todavía no es tiempo para que para que salgan y aparte voy a voy a ir a voy a salir así que ahorita no vamos a estar aquí entonces van a andar aquí encerrados bueno ahorita nada más me falta darle su comida aquí a las perritas ya una vez que les dé ya terminé de hacer todo mi trabajo aquí por ahora y ya más al rato vamos a venir a darle de cenar a lo que es las borregas y al rey y pues ya hay más trabajo porque miren ya al estar estas aquí ya no nada más tienen que echarles uno de comer allá en las otras sino que también les tiene que dar uno a estas los dos borreguitos miren esos son los dos machitos y aquí está la corazoncito siguen de gritones pidiendo a su mamá pero ya más al rato se les va a ir quitando la maña de gritales pues bueno amigos dejen les traigo la comida a las perritas para que coman miren ahorita les voy a preparar su comida aquí a las perritas ahí está ya nada más están esperando que les dé la orden miren así es como los debe de de entrenar uno miren como están esperando no miren como pueden ver cada vez que yo hablo creen que ya les estoy dando la orden pero esto es para que ellos sepan cuando yo doy la orden ellas ya la conocen miren escuchen la orden que yo les doy ok y miren si miraron como se cruzaron esta ya sabe que su plato es el azul esta ya sabe que su plato es este así que los animalitos son bien son bien inteligentes amigos son todo solo lo único que necesitan es que uno les ponga un poquito más de empeño y pues sí que les les dé uno un poquito más de tiempo para enseñarlos pero es muy bonito ya cuando cuando aprenden al principio pues sí todo cuesta trabajo pero ya cuando aprenden es muy bonito disfrutar esto porque es muy feo cuando uno tiene sus perros y que uno les va a dar su comida y andan ahí hasta brincándole a uno y empujándolo recargándose y apenas va a poner uno el plato en el piso y luego luego ya están ahí sobre del plato o a veces hasta le andan gruñendo a uno ha habido casos ha habido casos en que ha habido perros que los o sea que muerden a su dueño porque uno va y agarra el plato y pues un perro así no no está bien no está bien tenerlo porque no por uno sino porque a veces llegan niños familiares a visitar a uno y pues no está bien que un perrito haga eso que sí cualquier perro estas por muy entrenadas que las tenga a ellas las tengo alejadas de la gente ¿por qué? porque estos estos perritas yo las tengo para que protejan aquí la propiedad y yo estoy rodeado de gente que no no es gente buena entonces las tengo a ellas para que me cuiden aquí es el servicio que ellas me brindan y yo les pago con atenderlas bien darle su comida tenerlas bien atendidas su comida no les falta en la mañana y en la en la tarde o sea yo les doy dos veces y al principio les daba sus croquetas secas pero a veces se andaban atragantando no sé eso sí es algo que yo no no puedo ni yo ni nadie puede hacer algo al respecto de que cuando ya les pone uno su comida y les da la orden de que lleguen al plato pues ellas lo que quieren es devorarse su comida rápido y a veces se andaban comiendo desde chiquitas así eran y no sé si hayan agarrado esa maña porque pues estaban con más hermanos había más perritos y pues lo que quieren es comer lo más que se puede y pues ya quedan con esa maña entonces eso ya no lo puedo hacer yo nada pero si en esto del entrenamiento esto sí y pues fue el motivo por el que yo les empecé a poner agua porque se las daba secas y se atragantaban se andaban ahogando de repente nada más dejaban de comer y se alejaban y se iban a sentar por allá y nada más estaban haciendo así como si no pudieran respirar y pegaban un grito y ya después iban y se echaban y se empezaban a regresar la comida y pues esto de ponerles el agua me funcionó ya no no hacen eso y miren terminan su comida quedan contentas empiezan a limpiar y pues yo siempre les levanto sus platos ya una vez que terminan les levanto sus platos aunque estén ellas ahí miren yo llego les agarro sus platos miren y ellas no me hacen nada no me gruñen ni nada y así son los perros así deben de ser los perros que sean unos buenos perritos me gusta pasar tiempo con los perritos y pues ya he tenido otros y los he tenido entrenados y pues soy de la clase de persona que los deja sentados o sea les pido uno que se sienten y me pongo a caminar en toda la yarda y pues de ahí les digo que no se muevan hasta que ya yo les dé la orden a estas no les he enseñado a ese punto porque pues nada más les estoy enseñando lo que es más lo pues sí lo que es más esencial aquí que sí todo perro necesita necesita eso aprender pero estas miren son unas muy buenas perritas son muy inteligentes todos los perritos son inteligentes miren ahorita ya me están diciendo gracias por darme mi comida por alimentarnos y pues yo también les doy las gracias a ellas por mantener aquí el ranchito y pues protegerlo cuidar a los demás animalitos y pues eso es lo bueno que no causan problemas también eso de que traigan aquí cosas tiradas como esta pelota esto o eso pues esos son juguetitos que nosotros mismos les dimos esa pelota esa otra pelota y pues aquí todos los palitos pues son los que andan agarrando por ahí de los que caen de los árboles pero pues eso no afecta nada me dan más servicio ellas que el tiradero que hacen pues bueno amigos espero y les haya gustado este video que fue un poco más diferente a los a los demás pues ahora sí que lo diferente fue de que les enseñé como es que aquí las perritas se comportan ¿verdad que sí? habla di algo ¿no quieres decir nada? mirenlas andan bien alocadas pero por muy alocadas que estén a mí una cosa no me gusta que se me paren de manos no y desde una vez que yo miro que que ellas tienen las intenciones de pararse de manos desde ahí yo les digo que no y ya es lo que hacen se sientan y me miren pero miren ya ahorita ya se van a limpiar ahí ya empezó a lloviznar amigos así que nos miramos para el próximo video y pues ahora ya que haya más tiempecito más adelantito vamos a empezar a enseñar también al rey hacer alguna que otra cosita como que se siente mientras yo le doy le pongo su pasto no se crean pero si le vamos a andar ahí enseñando especialmente andar con silla bueno nos miramos para el próximo video saludos y bendiciones para todos hasta la próxima